Llegué tipo 9 a Ramblin, estaban frente a la estación abierta, no tanta como la otra vez, pero vente al fin. ¿Qué es eso? No, 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 no. En síntesis, lo escuché, decían también, baja con Pocahontas, se lo dijeron mucho menor. Sí, el importe tiene razón, por el luto de la noche. ¿Querés? Tomá. ¿Querés pifí? Tomá. ¿Querés pifí? Tomá. Pifí, dale. ¿Y tal? Ahora mismo lo voy a YouTube. A Yutui. No se dice YouTube, se dice Yutui.